Tómame en tus brazos, embriágame de amor, me llena mis sentidos de ti. Pon tu boca pequeña, dentro de la mía, y dame un beso sin fin. Quítame el aliento de tanto amar y amar, y no me dejes enrasar. Echa fuera de mi pecho este amor que aún me tengo, abrirme, consuélame, líbrame de este sufrimiento. Y hazme olvidarla por favor, hazme olvidarla, hazme sentir que no es la única mujer. Borra sus huellas de mi mente y de mi alma, arráncala de mi piel. Y hazme olvidarla para siempre, hazme olvidarla, llena el vacío que dejó en mi corazón. Si un aguijón con otro dicen que se saca, hazme olvidarla con tu amor. Quédate a mirar y dame tu calor, deja que me refugie en ti. Con tu boca pequeña, dentro de la mía, abrirme, consuélame, líbrame de esta pesadilla. Y hazme olvidarla por favor, hazme olvidarla, hazme olvidarla, hazme sentir que no es la única mujer. Borra sus huellas de mi mente y de mi alma, arráncala de mi piel. Y hazme olvidarla para siempre, hazme olvidarla, llena el vacío que dejó en mi corazón. Un aguijón con otro dicen que se saca, hazme olvidarla con tu amor. Hazme olvidarla por favor, hazme olvidarla, hazme olvidarla, hazme sentir que no es la única mujer. Borra sus huellas de mi mente y de mi alma, arráncala de mi piel. ... ... ... ... ... ... Gracias.